Mi reina, buenas noches o buenos días ya creo, ¿no? Pero estima, micha. La mejor cocinera de Santa Rosa de Quibes. La mejor, la mejor de todas. Y échale pues, y que vida la santa. Paloma, turcaza, turcaza, paloma, dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Tú eres mi vida, tú eres mi ilusión. Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Es que sin ti nada tengo. Es que sin ti nada valgo. ¿Hasta cuándo me harás padecer? Paloma, turcaza. Sin ti nada tengo, sin ti nada valgo. ¿Hasta cuándo me harás padecer? ¿Hasta cuándo me entregues sufrir? Si ya nada tengo, si ya nada valgo. Pérame, que yo me vaya. Pérame, que yo me muera. Pérame, que yo me harás padecer. 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 Con mucho cariño a la señora Chabelita Que vengan los aplausos señores Para ti Chabelita Ahora voy a invitar a la señora Chabelita por favor Que tiene que agradecer a los invitados Y así mismo también a sus hijos, a los nietos Y a todas las personas que están presentes el día de hoy Señora Chabelita Señora Chabelita Antes de decir algo tienes que pensar mil veces Tú sabes Sí, por favor A ver mi amor Déjame sola con ella nada más, sí Sí, me lo voy a llevar para que cocine todos los días Allá ya no vas a cocinar ya Sí, allá vas a estar sentado en tu trono ya Ajá, claro que sí Bueno mi reina Vamos a agradecer a todos los invitados Bueno El micrófono A ver, que vengan los aplausos para la señora Chabelita por favor Un momentito por favor A ver señores por favor A ver Un poquito de silencio por favor Las personas que ya están copadas pueden salir caminando por este lado ¿Sí? Habrán espacio por ahí por favor Sí No importa, no importa Abajo los van a recibir ahí en la camioneta Así es Bueno mi reina La palabra por favor Ante todo Buenos días, ¿no? Ya estamos buenos días, ¿no? ¿O todavía? Claro que sí, buenos días Bueno mi reina Agradece a todos los invitados Como te he dicho Piensa mil veces antes de decir algo, ¿sí? Por favor Una vez más por favor A ver, que vengan los aplausos para la señora Chabelita Señores, muy buenas noches Hermanos, hijos, nietos, bisnietos ¿De quién soy yo? ¿Quién soy yo? Isabel Cifuentes, viuda de Portal Tengo 74 años Tengo 11 hijos Tengo 23 nietos Mis nueras, aquí presentes Quiero darles las gracias A todos mis hijos A todos mis hijos A todos mis nueras A mis nietos A mis sobrinos Que han tenido el gusto de venir a mi cumpleaños Y muchas gracias de lo que quiero Soy Santa Rocina Y muchas gracias para todos Un fuerte abrazo para todos Que vengan los asamblezos, señores Pero Chabelita Tú, tú me has dicho que estabas comprometida ¿Por qué me has mentido? No, no me has dicho eso En el mensaje no dice eso Ya no Sí, pues Bueno, que vengan los asamblezos Vamos a seguir disfrutando, señores A seguir bailando Y a seguir gozando Y eso saludo y a mucho Así de seguida Toda la familia Todos los primos Todos los riegos También El día de hoy Acompañando a la Chabelita Contigo yo aprendí Contigo yo aprendí No hay barrera en el amor Me dijiste un día Pero sin embargo hoy Me olvidaste ya de ti No hay barrera en el amor Me dijiste un día Pero sin embargo hoy Me olvidaste ya de ti Tanta rocina de mi amor Yo no sé lo que pasó Mi bellita de mi amor Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Lo que soy ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que era Después de tanta ilusión Lo que soy ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que era Te vi que ve hija de mi amor Que no sé lo que pasó No sé lo que pasó Entre tú y yo Contigo yo aprendí Contigo yo aprendí Contigo yo aprendí No hay barrera en el amor Que dijiste un día Pero sin embargo hoy Me olvidaste ya de ti No hay barrera en el amor Me dijiste un día Pero sin embargo hoy Me olvidaste ya de ti Tanta rocina de mi amor Yo no sé lo que pasó Mi bellita de mi amor Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Lo que soy ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que era Después de tanta ilusión Lo que soy ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que era No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te estoy mirando De noche te estoy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te estoy mirando De noche te estoy soñando Y de noche te estoy mirando 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 Quisiera ser naranjita en la hacienda de Guano Quisiera ser naranjita en la hacienda de Guano ¿Para qué me das besando con tus hermosos labios? Para que me das besando con tus hermosos labios Quisiera ser naranjita en la hacienda de Guano Quisiera ser naranjita en la hacienda de Guano Para que me andas besando con tus hermosos labios Para que me andas besando con tus hermosos labios Eso Arriba las manos, arriba, 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 arriba Goza, goza, goza Aquella noche de luna, tú me prometiste Aquella noche de luna, tú me prometiste Quererme toda la vida, nunca olvidarme Quererme toda la vida, nunca olvidarme Aquella noche de luna, tú me prometiste Aquella noche de luna, tú me prometiste Quererme toda la vida, nunca olvidarme Quererme toda la vida, nunca olvidarme Eso Cha, 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 cha Ay, qué bellita Ay, chabalita Aquí el sauce verde fue nuestro testigo Aquí el sauce verde fue nuestro testigo Donde la paca, paquita, donde estaba mirando Donde la paca, paquita, nos estaba mirando Baila, 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 baila Oza, oza, oza Cha, 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 cha Si tú me quieres tú me quieras, si tú me amas tú me amaras Al fin todo terminará, la mala huella de tu querer Si tú me quieres tú me quieras, si tú me amas tú me amaras Al fin todo terminará, la mala huella de tu querer Mañana cuando me vaya pasando, cuando me océ Qué cosa he de llevar, llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado, esa es la pura verdad Mañana cuando me vaya, mañana cuando me océ Qué cosa he de llevar, llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he gozado, esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, esa es la pura verdad Cha, 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 cha La lechuza banditosa, causó que a tu mala huella No me deja ya dormir, parece que ya supiera Parece que ya me da la onda, la verdad La lechuza banditosa, causó que a tu mala huella No me deja ya dormir, parece que ya supiera Parece que ya me da la onda, la verdad Mañana cuando me vaya pasando, cuando me océ No me vayas a llorar, si de vivo no me has llorado Te muerto, te quería amar, esa es la pura verdad Mañana cuando me muera, cuando vayas a mi tú No me vayas a llorar, si de vivo no me has llorado Te muerto, te quería amar, esa es la pura verdad Eso, 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 eso Mañana, mañana, mañana me voy a ir Pasando, pasando, me voy a estaré Con ese, con ese te quedará Con ese loco lo te quedará Mañana, mañana me voy a ir Pasando, mañana no te estaré Con ese, con ese te quedará Con Freddy Gómez te quedará Vale, vale Sabadeira, sabadeira, sabadeira Baila, baila, goza, goza Eso, eso Pa, 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 pa Arriba, sabadito, arriba, arriba, arriba Eh, 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 eso Y que vive la Chabelita a sus 74 años, señores Y que viva Chabelita pues esa noche Claro, qué bonito El restaurante Mi Chabelita Santa Rosa de Quibes, ah